Les quiero mostrar hoy una finca que tengo disponible para la venta. Ojo a las características, 4 hectáreas en total. Les cuento iniciando que tiene escritura totalmente al día. Esta finca que le ofrece, le ofrece un área para que usted tenga cultivo. Aquí por ejemplo tenemos plátano, tenemos yuca sembrada, observen ustedes ahí. Aquí tenemos, allí está el maíz. Bueno, lo interesante de esta finca, y escuchen bien, es lo siguiente. Que esta finca está aquí a un kilómetro, les voy a dejar la vista aérea, a un kilómetro de un centro poblado que se llama Santa Fe de Morichal. Santa Fe de Morichal es un corregimiento, un centro poblado que pertenece a la ciudad de Yopal. Yopal, para quien no conozca, es la capital del departamento de Casanare. De aquí, de esta finca, allá al área urbana de Yopal, nos gastamos 10, 12 minutos. En Destapado tenemos un kilómetro, un kilómetro, y es el mismo kilómetro que está aquí del parque del corregimiento. Ahí tienen gasolinera, panadería, tienen de todo, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué le ofrece esta finca de las 4 hectáreas? Un lugar sencillamente bonito, para que usted pueda venir aquí a vivir con la familia, para que usted siembre aquí su comida, tenga sus vaquitas allí. Les voy a mostrar allí lo que es la casa. Miren este paramento tan bonito. Idealicen ustedes, por ejemplo, viviendo acá, que sería muy agradable que ustedes puedan venir con su familia, un sector seguro, tranquilo, porque estamos cerca de una ciudad capital. Esta es la casa, es humilde, sencilla, pero tenemos aquí unas instalaciones relativamente buenas. Las instalaciones, observen ustedes, ahí tenemos una habitación, dos habitaciones, baños, la cocina. Esta finca cuenta con energía de luz, la red de energía eléctrica, cuenta con el gas, cuenta con su propia agua que se saca allí de un aljibe. Venga, les muestro allí. Venga, les muestro para que ustedes se den cuenta. Vean, allá está el agua. Tienen un galponcito aquí, para que tengan pollos, inclusive se tiene hasta un becerro ahí metido en esto. Vean por acá, se tiene más platanito que apenas se acaba de cultivar. Observen. Miren por aquí. Aquí está de donde se saca el agua. Ahí se saca el agua, con electrobomba. Les quiero contar que yo estoy pidiendo 450 millones de pesos para pago en efectivo. También se puede hablar que se les puede recibir una propiedad de menor valor que esté ubicada allí en Yopal, pronto en Sogamoso, en Duitama, en Bogotá. Pero que valga menos que lo que vale la finca. Si ustedes van a pagar esta finca de contado en efectivo, 450, ahí miramos que se puede hacer. Si ustedes van a meter algo de permuta, alguna casa, eso, el precio cambia. Sube un poquito porque ustedes saben cómo son los negocios. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, en imagen, en video, les muestro para que ustedes se den de cuenta. Entonces, esta finca que puede ser de ustedes, bien bonita. Vuelvo y les digo. En un sector muy bonito aquí de Yopal, Cazanare. Ahí está, 4 hectáreas. Recuerden, son 4 hectáreas con escritura. Impuestos pago. Tiene su certificado de libertad y tradición. Absolutamente todo el día. Ahí está para que ustedes se den de cuenta. Es muy importante que usted que está mirando este video, comparte el video. ¿Por qué? Porque puede que usted no compre, pero muchas otras personas sí de pronto les sirve esta información. Y si usted comparte, ayuda a que, bueno, se dé la venta. Ayuda a que otra persona que anda buscando una finca se dé cuenta. Y ahí está el negocio. También es muy importante que dejen el buen me gusta, que compartan el video. Vuelvo y les digo. Y sobre todo que ustedes se suscriban a este canal. Para que ustedes puedan seguir viendo muchas más fincas que salen disponibles para la venta. Ahora, si usted necesita vender una finca, me contacta en mi número. Y ya les explico todo el tema, cómo es el trámite y todo el tema para publicar acá, en este canal. Entonces, ahí está, señores. Cuatro hectáreas, una finca muy bonita. Y nos hablamos hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete!